No tiene la culpa, ni yo tampoco, si vieras cómo llora en la noche. ¿Y por qué? De seguro tu mamá no se opone ni se enoja porque ande con el tal Sergio. Ay, Pancho, estás muy equivocado. Es por eso porque llora en las noches. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué, Adriánita? Porque el que le gusta a Maricruz eres tú. Y a mí también. ¿Ah, sí? Sí, está muy bien. No con esa cara de oso enojado. ¿De oso enojado? Quiero mucho a Maricruz, Adriánita. Sí, yo ya lo sé. Y ella también te quiere a ti. Pero no vayas a dejar que Sergio vaya a ser su chambelán el día de la fiesta. ¿Qué puedo yo hacer? Tu mamá no me quiere y jamás va a aceptar que vaya con ella. Ay, Pancho, tú déjamelo todo a mí. Por eso somos amigos, ¿o no? ¿Y esa falda? Es para Maricruz. ¿Y de dónde sacaste la tela? Es un regalo que le voy a hacer. ¿Te gusta? Te diré. Se ve que Maricruz es tu consentida. ¿No es Gerardo el tuyo? No discutamos, Eduviges. Lo que debes hacer es ir pensando en el vestido de los 15. Estoy segura de que Ramón conseguirá el préstamo. ¿No te parece que estás exigiendo demasiado de Ramón? No creo que te importe. Es mi marido. Sí. Te casaste con él porque en nuestro pueblo no encontrabas un hombre digno de ti. Y cuando comprendiste que ibas a quedar soltera como yo. Aunque así hubieran sido las cosas. Tú no tienes que meterte. En el fondo creo que desprecias a tu marido. Pero sin embargo no haces más que exigirle un sacrificio tras otro. Para ti no cuenta nada más que el dinero. Quiero lo mejor para mis hijos. Tus hijos son nada más un pretexto, Carmen. Lo que realmente deseas es llevar el tren de vida que no pudiste llevar con nuestros padres. No te das cuenta. Eso perjudica a tus hijos. Maricruz es una muchacha sencilla. Piensa en el amor. El amor de un muchacho. Maricruz hará lo que yo le ordene. Es mi hija. Y de algo puedes estar segura. Mi hija no va a casarse con un hombre como Pancho. No importa lo que yo tenga que hacer. Pero Maricruz va a tener todo lo que yo no pude. Y ya tendrá que casarse con alguien como Sergio. ¡Te lo juro! Maricruz. Bueno, Maricruz, ¿pero qué te pasa? Primero sales corriendo como loca de la cafetería. Porque la pasas todas las clases ausente. Perdóname, Beatriz. No me pasa nada. Tú nunca has tenido deseos de estar sola. Bueno, sí. Pero la soledad es tan... tan mala. Maricruz. Maricruz. Maricruz, yo sé que tienes algo. Pero si no me lo quieres decir ahorita, no me lo digas. Solo quiero que sepas que en mí tienes un gran apoyo. Gracias, Beatriz. Perdóname. Tú no tienes la culpa. Beatriz. Sí, señorita. ¿Qué no querías hablar conmigo? Bueno, sí. Son cosas que han estado pasando últimamente. ¿Qué cosas? Verá, tengo una amiga... que de repente estaba bailando. Y llegó un chavo y le plantó un beso en la boca. Pero así, de repente llegó y... Y... se siente... se siente tan bonito. Bueno, eso me dijo mi amiga. ¿Y qué es lo que te preocupa? Bueno, pues... el beso tiene que ver con el sexo. Y las religiosas dicen que el sexo es malo. Bueno, el sexo forma parte de nuestra vida. No todo en la vida es malo. Lo que hay que hacer es aprender a utilizarlo responsablemente para que no nos cause problemas. No entienden. Lo primero que ustedes tienen que aprender es lo que es una relación sexual entre un hombre y una mujer. Y para eso hay que recurrir a personas que estén bien informadas. No a cualquiera. Sus padres, por ejemplo. Yo creo que ellos podrían sacarlos de cualquier duda. Ay, no, qué pena. Ay, muchachas. Lo único que tiene que quedar bien claro hoy es que el hombre es el único capaz de cambiar un instinto por un sentimiento. ¿Para qué quedarnos con un instinto si estamos hablando del maravilloso sentimiento del amor? Pues yo no creo en eso. Yo no quiero saber nada del amor. El amor es malo. Yo nunca quiero sentir amor. Nunca. 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 Hola, tú. ¿Qué haces aquí tan solito? ¿Quiere este día Memo el día libre o qué? No, no. No, Memo está entrenando y pues yo voy al rato a buscar chamba. ¿Tú? Ajá. Es así que no te la creo, ¿eh? Bueno, pues ya ves cómo es mi jefa. Se pone insoportable. Oye, ¿y entonces es cierto lo que dice el Memo? ¿Qué dice el Memo? Pues que estás enamorado de mí. Cayó. Cayó. Ay, no le hagas caso. Yo sé que tú quieres al Pancho, ¿no? ¿Por qué Pancho? Pues solo tiene ojos para Maricruz y no para ti. Sí. Vaya suerte que tiene Maricruz. El Sergio, el Memo. Ya ves lo que ha hecho. Y hasta pensé que tú también estabas enamorado de ella. No. No, ella a mí no me interesa para nada. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué le ponchaste las llantas al carro de Sergio? Que yo... No, hombre, yo no fui. Si hubiera sido yo, pues te lo hubiera dicho. Vamos, chatito. Esa fue obra de ustedes. No, no, a todo caso hubiera sido culpa de Memo, ¿no? Memo es el que la cela mucho. Pero yo no tuve nada que ver, de verdad. Entonces fue él. ¿Ah? Ay, ay, yo no sé yo, no, ya. No me mientas, chatito. Porque si no voy a dejar de decirte la palabra. Pues ustedes están metidos en un gran lío. ¿Y por qué? Pues porque yo le puedo decir la verdad a Maricruz... ...y entonces ustedes se meterían en un gran problema. Bueno, pero acuérdate que tú prometiste algo a Memo, ¿eh? Hacer que Pancho se... ...pues se alejara de Maricruz. Sí, pero yo puedo decir que yo creí. Ay, pobrecito. Si no me caes tan mal, ¿sabes? Lo que me gusta es que tú no eres tan echón como el Memo. Ni tan bronpudo, ni tan sinvergüenza. ¿De verdad te caigo bien? Pues no. Pues sí, claro. Pero eso no quiere decir que... ...bueno, ¿y el Pancho? Mira, chato, yo creo que todo tiene su tiempo, ¿no? Mientras, ¿tú me puedes decir si yo tenía razón en lo que te dije? Si fue Memo quien le ponchó las llantas al carro de Sergio, ¿verdad? Ay, Maricruz, no sabes cómo me gusta que vengas a pasar un rato con mi niña. Gracias, Licha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Betín? ¿No gustas alguna cosa, Maricruz? ¿Te traigo unas galletas? No, Licha, gracias. Ay, oye esta canción, por favor. Me encanta. ¿Dónde he escuchado esa canción? Pues en algún manicomio, porque esta música es para locos. No sé qué le ha entrado a esta niña. Desde que ese muchacho le regaló el disco, no hace más que regresar de la escuela y... atormentarme con esa música. Bueno, ahí las dejo solitas para que platiquen, ¿eh? Y ya me voy. Ay, porque me digas que ahora... Esta música es la que bailé con el chavo de la disco. Ay, ya sé. Ese disco lo tiene mi hermano. Ay, bueno, yo no hago más que pensar en él. En su beso. A ver, Tris. Es que no sabes hablar más que de ese chavo del beso. Hay cosas más importantes en la vida. Ay, no te hagas. Bien que estabas loquita por Pancho. Ay, ¿quieres saber otra cosa? A mí se me hace, bueno, yo no sé, que le gustas mucho a mi primo Sergio. No hace más que hablar de ti. Pues pierde su tiempo. A mí no me interesa. No quiero saber ni de tu primo, ni de Pancho, ni de ninguno. Ya te lo he dicho. Es la inauguración de una discoteca muy elegante. No dejan entrar a cualquiera. Irá lo mejor de México. Banqueros, políticos, los meros de la lana. ¿Y a ti quién te invitó? Teresa, una chava de la alta. Y seguramente irán más chavas de mucha lana. ¿Y por qué te invitó Teresa? ¿Qué quieres? Tengo mi pegue. ¿Te imaginas a tu hijo en esos lugares? ¿A ti siempre te ha gustado lo mejor? Pero con sentido no pude ir con un traje de hace dos años. Hace tres meses te compré uno, ¿te acuerdas? Uno que hace muy bonito. Tengo que ir de estreno, tía. Y con lo caro que está todo. ¿Quieres comprar un traje nuevo nada más para ir a una fiesta? Sabes muy bien que aquí no nadamos en dinero, Gerardo. ¿Verdad, Carmen? Además, tenemos que ahorrar todo para el cumpleaños de Maricruz. Claro. Todo para los 15 años de Maricruz. Es que ya no quieres hablar conmigo. ¿Qué quieres, mi amor? Pancho, es una pena que no hayas ido a la fiesta en casa de Angelita, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hombre. Hacimos una divertida. Pregúntale a Maricruz. ¿No es así, muñeca? Yo no como Gerardo la dejó solita, pues yo la tuve que acompañar hasta su casa. Memo. ¿Eh? ¿Por qué no te largas si nos dejas en paz? No te acerques a Maricruz. Si me entero que la andas molestando nuevamente, te juro que te voy a enseñar... Pancho, por favor, regresa a tu trabajo. Oye, yo no entiendo por qué te da tanto coraje que la haya acompañado. A mí doña Carmen no me desprecia. Conmigo no está enojada. Porque no sabe la clase de basura que eres. Maricruz. Escúchame bien, Memo. No molestes a Maricruz. Déjala tranquila. No te voy a enseñar... Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿Por qué la traes conmigo? ¿Por qué no le reclamas al del carrazo, eh? Al Sergio ese, ¿eh? Ese sí anda atrás de ella. Yo solamente estaba bromeando. Pues no vuelvas a hacerlo. A mí, Maricruz, me la respetas o te voy a enseñar a ser hombre. ¿Qué me haces, mamá? ¿Me vas a comprar el traje nuevo? Ay, hijo. Pues déjame hacer mis cuentas. Algo me queda del gasto y... Y si utilizo la tarjeta de tu padre, pues... Es, mamá. ¿Qué uso, Carmen? Nadie va a tenerle consideración a Ramón. ¿De dónde quieren que saque dinero para pagar tanto capricho? Vamos, tía. Parece que como tú nunca tienes una alegría, no quieres que los demás las tengamos. No es eso, Gerardo. Mira, mamá. Ellos son los trajes bien bonitos. De esos que tienen botones y son negros. ¿Por qué te tardaste? No te habrás encontrado con ese. Por favor, mamá, no empieces. Estaba con Beatriz en su casa. Menos mal. Me gusta que andes con Beatriz. Es de buena familia. Justo la clase de amistad que te conviene. Oye, Maricruz, ¿y no te encontraste con su primo por allá? No, mamá. No vi a Sergio. Y qué bueno porque no lo soporto. No lo aguanto. Maricruz. Es la verdad, mamá. Y tampoco deseo que sea mi chambelano. Pues yo te digo que sí será tu chambelano. No todos los días un joven de suposición acepta hacer el chambelano de una quinceañera. Lo que pasa es que mi hermanita se sigue muriendo por el pancho. Eres insoportable, Gerardo. ¿Lo ves, mamá? No se le puede mencionar. Enseguida se enoja. Bueno, mamita, ¿no tiene que me vas a comprar el traje? ¿Verdad que sí? Claro que sí, hijo. No te preocupes. Te lo compraré para que vayas a ese discote. Pero promete una cosa. ¿Qué, mamá? Me vas a hacer el favor de tenerle un ojo puesto a tu hermana. Y si la ves con Pancho... Descuida, mamá. Lo primero que haré será venir a decírtelo. Me encanta que hayas venido. Estuve un rato en la casa de valores. La bolsa. Hay que velar por los intereses. Por cierto, me encuentro seguido a Roberto por allá. Siempre tan encantador. Se ve que conoce muy bien eso de las acciones. En realidad parece muy fácil. Comprar cuando están a la baja y vender cuando suben. Yo en realidad nunca he sabido de esas cosas. Si vieras que más de una vez he querido que mamá me acompañe a visitarte. Es que tenemos tanto que hacer en esta casa que... ¿Cómo? ¿No tiene servidumbre, Elvira? Por supuesto que sí. Pero hoy le pidió permiso a mamá para tomarse el día. Creo que tiene un pariente enfermo. ¿No es así, mamá? Sí, sí. Sergio, estás guapísimo. Gracias, señora Solorzano. Es usted muy amable. Y no sabes lo inteligente que es. ¿Terminaste ya la carrera? No, pero... Falta tampoco. Muy pronto será un diplomático tan importante como lo fue su padre. Me dijo Roberto que Beatriz también está cada día más estudiosa. Mi sobrina es una buena muchacha. Claro. No me gusta que Ana María la consienta tanto. Así nos educan a los hijos. Si mi hermana le dedicara más tiempo a su hija, como lo hago yo con Sergio. Bueno, Ana María es cada día más importante en su carrera. ¿Y no te parece que es más importante cuidar de los hijos que... que andar litigando por ahí en esos tribunales? Ya ves, nunca ha querido asistir a ninguna de nuestras reuniones. Sin embargo, nunca ha dejado de hacer la caridad cada vez que acuden a solicitar su ayuda. Mi tía tiene un gran corazón. Gracias. ¿Mamá? Sí, hija. ¿Se dan cuenta del tipo que hace que no estábamos así los tres? Beatrizita, no es mi culpa, mija. ¿Pretendes culparme, Roberto? Sé que tienes mucho trabajo, mamá. En cambio, ¿tu padre? ¿Yo qué? Si hay días que llego tarde o no vengo en todo el día, es por cuidar tus relaciones públicas. Ah, ¿y cuando llegas en la madrugada, querida? ¿Y qué quieres que haga, mujer, si una reunión se prolonga? Ah, sí, sí, comprendo, claro. Sin embargo, tú trabajas demasiado con Antonio, ¿verdad? Óyeme, por cierto, te vieron en un restaurante y no estabas revisando el expediente de ningún caso. Beatriz, hija. Perdónenme, voy a estudiar. Tengo que entregar un trabajo de literatura mañana. Está bien, hijita, está bien. Casa de la familia Villanueva. ¿Con quién quiere hablar? ¿Quién era ella? Una mujer. ¿Te quería? Nada, mamá. No me era equivocada.